Con sensaciones muy diferentes entre el primer tiempo y el segundo, nos deja que el segundo tiempo fue un mejor tiempo. Primero no supimos cómo encontrar la mano en el rumbo del partido y igual no nos alcanza el empate. Se tarda en marcar la jugada y le comenté que si no la iba a marcar o no la marqué, como el equipo contrario empezó a gritar, la marcó. Simplemente eso, me amonesté, le dije, luego me amonestas a mí, me voy a amonestar, solamente fue eso. Y bueno, decidió así, no puedo hacer nada. Pues no fue tanto un reclamo, nada más fue un comentario que le hice, él lo tomó a lo mejor como algo retador y ya. Sí, es un partido importante que bueno, tengo mucha fe en que lo vamos a ganar, creo que el equipo está convencido que aquí en casa se tiene que hacer fuerte y buscarle los tres puntos va a ser importantísimo y el equipo va a salir por ahí. Son cosas que pasan, es un clásico, se juega a muerte, viendo el video no merecemos perder, creo que el equipo le juega a par, a la par a Panamérica. Ellos hacen su fútbol, nosotros de nuestro tenemos, generamos opciones de gol también nosotros, estuvimos a la última jugada para empatarlo. Y ellos de verdad que no nos hacen peligro, por ahí lo de técnica fija, que solamente ahí, pero el equipo no está haciendo malos partidos. Me parece que se está juzgando muy fuerte Pumas, pero bueno, así es, sabemos que es la presión que tiene Pumas y estamos conscientes de eso.